El obispo emérito de Ciudad Juárez murió hoy en León, Guanajuato. En vivo desde el Centro de Información. Adelante, Joana, te escuchamos. Edgar y la diócesis de Ciudad Juárez informó sobre el fallecimiento del obispo emérito Renato Asencio León, quien falleció a sus 83 años de edad en la ciudad de León, Guanajuato, en su domicilio, por causas naturales. Tenemos que compartir esta noticia que don Renato Asencio, nuestro obispo emérito, falleció en la ciudad de León, en compañía de su familia. Esa causa de una muerte natural, propia de las situaciones difíciles de salud que tenía ya desde hace tiempo, viviendo cada vez su salud un poco más mermada con el paso del tiempo. Acaba de cumplir en el mayo, en 15 de mayo, 83 años de edad. Fue la hermana de don Renato quien informó la triste noticia a las autoridades eclesiásticas de Ciudad Juárez. Su último deseo fue ser sepultado en la ciudad donde deseaba ya descansar y pasar el resto de sus días, en León, Guanajuato. Se espera que los servicios fúnebres en aquella ciudad se realicen el próximo miércoles. El obispo José Guadalupe Torres Campos y otros sacerdotes de la ciudad estarían acudiendo allá con la familia de don Renato. Y el último deseo...